¡Piñata! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me dan un palo, a romper la piñata. Mamita, mamita, cuéntame los ojos, que yo quiero ser, que rompa la piñata. Dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Rompela, rompe la piñata, dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa, Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa, Isaito? ¡No! ¿Quién la rompa, Luisito? ¡No! ¿Quién la rompa, Julito? ¡No! ¿Quién la rompa, Jaimito? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me dan un palo, a romper la piñata. Mamita, mamita, cuéntame los ojos, que yo quiero ser, que rompa la piñata. Dale, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata